Hey que onda banda, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Zircano Hoy vamos a reseñar, digo lo mas seguro que ya sepan por el titulo del video Pero hoy vamos a reseñar un producto inesperado, la verdad este es que me lo regalaron Yo no lo tenia pensado comprar, tenia la idea de comprar unas luces asi Pero la verdad es que se me sean muy caras, bla 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 Entonces pues sin mas preambulos vamos a hacer un unboxing Y a reseñar estas luces que se sincronizan con la pantalla marca Binden Y se llama Space In Entonces sin nada gente, sin nada mas que decir, comencemos con el video Pues nada, empecemos con el unboxing Bueno ya saben, que aqui yo tengo la La namaquita matona Osea, a ver que rollo Osea, a ver que rollo ¡Felio, la namaquita matona! Osea, noia Osea, noia Osea, noia Osea, noia Osea, noia Osea, noia Es que les digo que si viene Esto viene imantado Está muy bonita la caja Dice Space in, adentrarte a tu espacio Por alentro No sé que más vengo aquí, hola Ok, instrucciones Más instrucciones me imagino Más instrucciones Esto me imagino que es para calibrar No sé realmente Ok Ya rompí Ok, aquí es donde Va conectado Para la luz Los USBs y los HDMI Ahí está, ahí se ven bien Ok Su cable HDMI Unas pegatinas Que son como para las esquinas De las leds De las leds Su cargador Un cargador Un poco más Un poco más Me imagino que estas son las esquinas Sí, son las esquinas donde va Donde van las leds Son 4 Son 4 Y al final otro como para calibrar y al final los dos carretes de tiras leds tengo entendido que se hacen una L y otra L y se juntan es para teles de 65 pulgadas creo están las tiras leds no se cuantos metros sean pero son para teles de 50 a 65 pulgadas tengo entendido pues nada gente vamos a probarlas a ver que tal ya después les traigo ya saben el review con como las instalé y todo pero ahorita pues esto fue lo que me llegó les digo está muy bonito la verdad se ve de buena calidad entonces pues nada gente vamos al rato me las instaló y les comento que rollo que onda gente bueno ya vieron el unboxing la verdad es que fue un unboxing un unboxing que hice así medio abreviado soy de mi niño y todo y pues ni modo dije lo quise hacer así no quise editar ni volver a hacer un fake unboxing entonces pues ya lo vieron este ya vieron de qué va entonces ahorita ahora sí ya es la reseña o más que nada mi experiencia más que una reseña es como que mi experiencia con estas luces y la verdad es que voy a empezar por lo bueno y lo malo voy a empezar primero por lo malo porque creo que son menos cosas entonces este voy a empezar por ahí lo malo de este de estas luces que se sincronizan y que sean muy bonitas y todo la verdad es que estoy muy contento me gustó mucho el producto y por más porque fue un regalo este lo malo es que una sólo viene un solo puedes conectar un aparato hdmi o sea si quieres conectar el el xbox y el play no sé del croncas o el decodificador de tu televisión por cable lo que sea este todo al mismo tiempo no se puede tendrías que tener tres aparatitos y hacer ahí un desmadre no entonces eso es un punto negativo o algo que no me gustó me hubiera gustado que se pudieran conectar más aparatos a al convertidor por así decirlo de las de las luces leds pero bueno eso es un punto malo el otro punto malo y creo que igual ya es como para muy piqui dice que la mayoría de la gente le va a valer madre este punto pero para mí es importante es que no se puede utilizar con equipos que reproduzcan vídeo a 4k a 120 cuadros solamente solamente es 4k a 60 cuadros o 60 hertz si yo quiero jugar por ejemplo warzone que corre 120 se empieza a fliquear la pantalla se prende y apaga se hace un desmadre y hasta me dio miedo entonces este no quise no quise ya no quise probarlo más o sea lo dejé ahí este y pues ese yo creo que es un punto negativo que no tiene lo que no puedes jugar a 120 hertz con las luces la verdad es que son muy inmersivas me gusta mucho el efecto que da y si es una lástima que no se pueda jugar a más de 60 cuadros no por segundo me pasó también con el horizon forbidden west este es empezar hay ciertos pedazos donde el horizon levanta un poquito más de 60 cuadros y también empieza a fliquear la pantalla y cosa si lo pones en modo resolución no va a tener problema si lo pones en que esté bloqueado a 60 cuadros tampoco va a tener problema pero si está arriba de 60 cuadros es cuando empieza a agarrar así como como le diré como que se apague y prende la pantalla y se ve medio feo así me dio miedo y mejor ya no quise ya no quise moverle a ella en ese aspecto fuera de estos dos puntos negativos la verdad es que las luces funcionan de maravilla se sincronizan casi perfectamente o sea los colores que se no por ejemplo hay hay unas luces de este tipo que las luces por ejemplo ponen como que el color predominante no y hacia arriba abajo un lado a otro y lo que me gusta de estas luces es que no es que si hay dos colores o tres o cuatro te ponen los tres o cuatro colores que hay arriba igual abajo obviamente hay veces que que no es exactamente el tono que no es exactamente el color está un poquito de lado digo son cosas muy pequeñas que no afectan la experiencia y ahora me recomendaría yo que sean efectivos para su casa la verdad es que sí o sea si la otra experiencia así es que se ve si tienes efecto guau no es como que se ve con madre gente ha venido aquí a la casa y las ha visto y si fue como que no mames entonces este si si la recomiendo a mí me gustan mucho la verdad me gustaron mucho este voy a poner imágenes de cómo se ve con creo que la película de avatar la serie de avatar o el anime de avatar este y con el mario kart no grabé con el horizon y con resident evil la verdad es que se me fue si lo probé pero no lo grabé y creo que ya que con estos con estos vídeos que voy a estar poniendo yo creo que es más que suficiente para que vean cómo se sincronizan los colores tanto en el videojuego pero tanto en el videojuego como en las en las películas o en la serie no la película es de disney plus la serie es de youtube y el del videojuego es un nintendo switch que pues está bloqueado a 60 cuadros y la verdad es que se ve muy bonito con las pistas de de mario kart de cómo se llama a las pistas con iris y la madre entonces en en para como como le diré para tener una conclusión que quiero hacer esta reseña rápida porque pues no no hay más este si me gustaron si la recomiendo son un poco caras cualquiera o sea hay marca gubia en marca phillips hay marca están estas que no conocía la verdad este y ahorita hay marcas chinas entonces creo que la más barata que es de las marcas chinas están 1500 pesos y a partir de ahí las gubia están en 2000 3000 esto es lo más caro que lo vi fue en 3200 3500 lo más barato porque fue 2000 pesos entonces si estás hablando de una inversión más o menos significativo digo tampoco son 7800 digo las de phillips y phillips es carísimo no la digo si tienes la lana y te puedes dar el gusto adelante yo no 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 las compraría es mucho es mucho dinero pero en general si se me hizo un buen producto si se me hace que quedan otro efecto a tu a tu sala de películas o de videojuegos o eso es un gran extra si 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 la recomiendo la verdad es tiene un efecto wow muy chingón entonces este ya depende de cada quien si se quieren gastar esa lana si les hace mucho o no pero yo en general si si este si recomiendo estas estas luces y pues nada gente la verdad es que no tengo más que decir ya vieron el unboxing ya vieron imágenes de cómo las coloque este porque todo esto ya es todo esto lo voy a poner al principio para que vean que viene la caja entonces como comentaba ya vieron el unboxing este todo esto obviamente lo puse en el vídeo en el primer vídeo ahora la primera parte del vídeo perdón este y pues ya vieron cómo se instaló y todo entonces la instalación es muy fácil trae y se conectan por bluetooth al teléfono traen una aplicación para configurarla que el y ahí se conectan al wifi trans son inteligentes se conectan al wifi si se conectan por bluetooth al teléfono entonces trae su aplicación para poder configurarla para poder poner varias cosas que si la música que si la película el vídeo o sea la verdad es que está muy completo está muy completo este no sé si voy a poner aquí pedacitos de la de la app igual y si los pongo voy a poner aquí la app para que vean cómo se ve y cómo se mueve las opciones que trae este y que hay que configurarla con la app porque cuando lo pones así o sea tú pones las leds te dice que una l una l arriba una l abajo las conectas por a los conectas al convertidor y todo pero quedan como que como chuecas o no se quedan raras entonces hay que configurarlas en la app hay que poner hay que poner hay que decirle de que este una tira le está cierta tira le estás a y ya te dice a ver estos colores los ves arriba no pues que sí ah bueno entonces este es el lado o esos colores los ves abajo abajo no pues que sí ah bueno entonces de este lado y ya una vez configurada con la app ahora sí ya la sincronización es mucho mejor y todo se ve mucho más chido o sea no lleguen y conecten así para olvidado que así lo hice yo y la verdad es que no hay que configurarla y una vez configurada o sea la experiencia mejora un montón entonces este ya no quiero hacer más largo esto gente muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por suscribirse por darle like por compartir este y pues nada gente la verdad es que esto se fue como les digo un producto que yo no conocía me gustaron un montón y pues nada muchas gracias por por hacerse al canal feliz año feliz navidad ya no les dije nada en ningún vídeo que espero que todos sus deseos propósitos de año nuevo se cumplan y por una gente empezamos este a este año pues estrenando estas lucecitas muchas gracias al men que me lo regaló este y pues nada yo soy cercano muchas gracias otra vez y me despido bye